muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis antes de empezar el vídeo de hoy vamos a hablar de un pequeño par de detalles el primero es bueno como podéis ver estoy en una habitación de por olisar en la cual hay una serie de contenido una serie de cosas que están repartidas por la habitación a partir de la 3.5 vamos a tener una persistencia mini por así decirlo todo lo que dejemos en nuestra habitación y donde lo dejemos se va a quedar de manera permanente lo que significa bueno pues que por ejemplo si yo coloco esta botella por aquí y voy cambiando otras cosas de sitio cuando deslogue y vuelva a conectarme debería de poder volver a ver las cosas exactamente como están esto se repite así tanto en las habitaciones de por olisar como en las de grimex las zonas nuevas del orvil etcétera a todas nuestras habitaciones tienen cierta persistencia esto gana cierta gracia ya que como sabéis podemos encontrar tortugas así es tortugas en la nueva zona de aterrizaje en área 18 de manera que bueno podríamos hacer un incluso una pequeña colección de tortugas ahí queda queda eso dicho por otra parte si os habéis fijado evidentemente tenemos arriba a la derecha un pedazo de código qr que está cambiando constantemente bueno es una manera de que los desarrolladores han inventado han colocado para que les sea mucho más fácil registrar en caso de que mandemos un vídeo podemos ser el servidor la hora el momento y las características etcétera bueno dicho esto hago este cambio de imagen como veis me he reconectado me salí volví a entrar y sólo a modo de ejemplo para que veáis que bueno las cosas están exactamente donde las dejamos dicho esto empezamos con el vídeo vamos a empezar por la l86 de gemini que es una pistola cinética es decir de munición de balas normales es compacta y está diseñada para la defensa personal y el combate cuerpo a cuerpo hay que echarle un buen ojo a todo el tema de la ergonomía y el equilibrio junto a una construcción resistente todo esto la pone en la elección natural para cualquier tirador en bastantes condiciones hostiles la l86 viene también con un visor de poca luz y un cargador con 13 balas bueno como podéis ver que esta es la pistola este es el sonido que hace os habéis podido fijar estos son los pequeños efectos que tendremos en la arena y también disparando a la nave estas armas están llenas de pequeños detalles como por ejemplo bueno esto que podéis ver la pistola descargada tiene la corredera hacia atrás como viene pasando con las pistolas reales además de que si os habéis dado cuenta mientras disparaba también tenía una especie de pequeño disipador no que hacía las veces de ventilación este arma prácticamente la podéis encontrar en cualquier parte pero para tenerlo más claro bueno sé donde seguro que la podéis encontrar es en por olisar pasamos ahora a hablar de art light energy pistols que bueno como podéis deducir pues es una pistola solo que no es cinética no es de balas es de energía este pequeño láser de mano se hizo famoso debido a un exitoso programa de la tele de la ue este modelo se ha vuelto extremadamente popular en el mercado civil este nuevo modelo 2 ofrece una tasa de disparo más alta que cualquiera de sus contrapartes balísticas eso sí es verdad que puede disminuir la potencia de frenado del arma vaya posiblemente que hace algo menos que daño la realidad es que su tiene bastantes disparos como para poder acabar el trabajo además de todo esto ya se comentó en su momento que las armas de energía podían recargarse mientras estuvieron la armadura o directamente de la nave lo cual hace bueno pues que tengan una munición casi infinita en un momento a largo plazo en contraparte no con esas armas balísticas que si te quedas sin munición pues te has quedado sin munición pasamos directamente a la reina actual y recién implementada coda de casta arms como podéis ver este arma bueno su característica principal es su evidente robustez su fuerza de impacto su capacidad de parada es decir su capacidad de matar y de eliminar a esos activos resistentes y bueno como podéis ver está claramente inspirada en un buen revólver de un calibre esta es la animación de recargar como podéis ver un barril parecido a cualquier revólver clasico y os aseguro que este arma dará las delicias para todos aquellos que quieran estar bien armados sin tener que llevar un gran arma encima pasamos subiendo de nivel a la escopeta balística gemini r 97 esta combina un diseño elegante y una potencia de frenado bastante grande por supuesto en combate cerrado esta escopeta por diseño tiene dos modos de disparo distinto uno semiautomático genera efecto para infligir grandes daños muy rápido y un modo un poco más enfocado que es un mayor alcance a expensas de cierta potencia esta flexibilidad que ofrece este arma en combate pues ha convertido la r 97 en un arma de defensa personal popular en todo el imperio aquí podéis ver cómo es la animación de recarga y en general podéis ver que esta escopeta bueno hace bastante daño al ser balística también es capaz de atravesar algunos de los escudos no os olvidéis además de los detalles de la refrigeración lateral eso sí vamos a pasar a la devastador la devastadora este arma de castag arms de la misma que ha hecho la pistola coda es decir que el castag arms le va a hacer cosas grandes fuertes y destructivas estamos hablando de que es una escopeta eléctrica semiautomática capaz de mantener una distancia media bueno haciendo bastante daño y por supuesto el combate cerrado pues podéis imaginar si la situación requiere alta potencia aquí este arma será las delicias de aquellos que nos gusta el combate muy pegadito nada dice te quiero con una devastador en el pecho con esto chicos vemos las primeras armas o el primer grupo de armas que vamos a repasar las pistolas que son tres y estas dos escopetas todas estas armas se pueden comprar dentro de stanton evidentemente porque no hay otro sistema ahora mismo pero podríais encontrarlas sobre todo bueno las más básicas es decir la pistola balística y la de energía directamente en por olisar si viajáis hasta grim ex podéis conseguir la escopeta balística y si viajáis hasta levski podéis comprar y probar la nueva pistola coda y en general las demás son bastante fáciles de encontrar así que chicos no dudéis en probarlas y comentarnos qué tal han quedado vuestros enemigos tras recibir toda esta potencia de fuego además de esto aún faltan por probar todas las smg es decir la sub machine gun los rifles así como ametralladoras pesadas así que bueno hay trabajo por hacer chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribirse si no estás suscrito y nos vemos en el universo chao chau